Se prepara la sesión de honor para este 22 de septiembre, invitamos a todo el pueblo cruceño, a nuestras vecinas y vecinos. Va a ser una sesión diferente, va a ser una sesión de puertas abiertas, donde no solamente el patio bonito colonial de nuestra casa de gobierno, sino la Plaza 24 de Septiembre acogerá a todos nuestros vecinos, que mejor que hayan 10.000 personas acompañándonos. La plaza se acondicionará con pantallas gigantes, con una sesión que contará, lógicamente, con la presencia del principal actor, que es nuestro querido alcalde, con la presencia también de nuestro presidente. Pero es, como dice la agenda de nuestro querido alcalde, Arte, Cultura y Fe, las personas que han sido nominadas por el Honorable Consejo Municipal, por nuestras personas, siempre referidas a todo lo que es Arte, Cultura y Fe. Va a ser una sesión muy especial, van a haber muchos homenajeados, personas que dedican verdaderamente su vida al servicio, como son los sacerdotes, como son las religiosas y los artistas. Entonces, estamos muy contentos de este reconocimiento, estamos muy contentos de esta sesión. Invitamos a usted, vecino o vecina, a partir de las 7, disfrute con nosotros, disfrute con sus servidores públicos, con nuestro alcalde, el ingeniero Percy Fernández.